Pauneas vos Listo, dale Vos vas de médico miga el resto a T, no? Malo Bueno Nacho Te moviste de vuelta, ref Voy Pero si tenia que salir aca este boludo Salio, salio, salio Dale, dale, dale Juegue, juegue Dale, agarra el auto, agarra Vos vas de médico miga el resto a T, no? Eh, un auto, el tanque... Mira, me moviste saludo a esto Dale, 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 dale De casualidad Ya esta ahora, bro El otro auto sale Dale, creo que le puso C4 si no me mal Baje, baja, baja No me siento el mismo Segundo, otro que esta saliendo Vista, yo esta Héctor, bajame ese auto Rápido No, no puedo No, son dos miga y te van a buscar todos ahora Clampense los tapiales Uno... Uy, no te rompes No se quien paso para el costado pero bien Bien Porque miga solamente va a morir ahí No metiendo granada, guarda Coge el médico, casi esta ahí Cuidate un poquito El que esta al costadito bancala vivo Andres o vos Auto Ojo con la derecha Auto Estoy en buena posición para la T, gente Bien, bien, bien Estoy en buena posición para la T Bien, bien, bien Me voy a mover despacito para el lado derecho Para cubrir la parte derecha Nos va a tratar de arreglar así Yo me voy a la bandera Vamos, están los tres vivos Gente, esta City Yo me voy a la bandera Ey, dale que el tanque vino para acá Vamos a Ya, a la T, no me da Sí, pero vamos un poco más Ahí está Te está haciendo solo, Pablo Vamos juntos Tiene a dos del tanque Ahí fue Teo Ya bajé uno de allá Estoy cerca de tuyo, Gata, pero no estoy de médico No, hasta tu meta es tirar la granada ahí Esa arti les va a caber, eh Esa arti les va a caber Esa arti les va a caber Blas Blas Situ Sigo Sigo Hector Es el momento No, no, ya no Uy, se... Se compró las manos, blabos Ven para Si te lo veo muy tarde Hector anda para atrás Anda para atrás Anda para atrás Anda para atrás Ahí está Blas, vení de este lado Tiene dos, tiene dos ¿Cómo? Vení de este lado ya Venga, cayó el tanque Bien, se lo pueden afanar en 30 segundos No, no, no Y veinte salen Y veinte salen un poquito después Bien Che, yo solo estoy yendo a tomar, boludo Aguantá mía, yo salgo ¿Cuánta tiempo? El diez Viene, viene Una Mira, salieron todos conmigo atrás A la bandera Bajan a la bandera La bandera Ahí no rubió el techo La bandera Le echa a la ojo La bandera es ahora, gente Y se ha tirado a tiempo Quieren muchísimo Quieren muchísimo Por acá El tanque El tanque va a salir Allá va a salir El tanque salió otro Ah Robí Goncel Uy Que la verga Es que Tenemos que abrir Es que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no Vayan perdiendo Tenés que bancarla Ahora Tenés que bancarla No, no Ahora tenés que bancarla Si Dale ese auto Te mando un chupli más adelante Héctor Si podés venir a ayudarte a borrarlo No, ya baja Ya baja ¿Te bajaron? No va a haber no Pero Bajala Bajala Que no te bajen Bajo nada Que te bajen Ya me bajaron Dejó al líder Lo que la bancó Hijo de puta, boludo Nada ¿Están los líderes muertos? ¿Están todos muertos? Ese auto, gente Nos va a complicar las cosas ¿Cuál auto? ¿Cuál? Lo van a agarrar ahora Lo van a agarrar ahora El de la derecha Lo van a agarrar ¿Qué auto? Lo van a agarrar Si Lo van a agarrar Si ¿De qué salimos? No, lo van a robar No, lo van a robar Tenemos un boludo auto ahí Parece nuestro ¿Qué hacemos? De ATV en Vila O vamos de médico Uno y uno, Juli No, pasó el auto El auto, el auto Me voy Tienes tres tipos Bajen ese auto Dejen de regalarnos estos autos El auto, bajen Oh, boludo Ahí está Están parados en la vía Están tres, cuatro tipos arriba Pablo No, por ahí no pasás ni en pedo, amiga Olvídate Uno al taje Cuando yo te... Cuando yo te... Bueno O sea, plantense un poco acá No hace falta que ataquen Al peor Plantense un poco acá Ahora vemos que hacemos Deme el peor Salí Si no la bancan tiro a Arti Vamos, vamos a ir a la gente Que Pablo se va a llevarnos para ahí No, yo creo que hay que proteger Villas Tres infras Vila y Arti ¿Qué es? No, me bajó el tanque Lo ha chupado El Tapia va a entrar El Tapia va a entrar El comando Pablo, el comando Está en la obra Está en la obra Se va a su playdor Y ya la perdimos No No Pero... No 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 Tres infrasco Crea parte, Pablo No, no, no Lo va a jarrar No aguanto No aguanto pero no pigo No, no, no Busca el tanque Rotá, rota Miguel, rotá Está el tanque, le falta uno Van a venir a frenarse el tanque ahora, así que bajen rápido el tuyo Le queda una Le queda otra más Le queda otra más Le queda otra más Está limpia City A defender el tanque, gente A defender el tanque Ahora a defender el... Seguí Nadie a defender el tanque El tanque, Héctor Salgan en la main a defender Uy, le va a darte el tanque Héctor, anda para atrás Estoy en la main No te muevas para atrás Guarda nada, guarda nada Guarda nada, guarda nada Otito, mira Otito Ate Ate ven a defender la main, boludo Estoy en la main No te muevas para atrás Espera, tengo que defender la main, no puedo proteger la main Voy a poner una main Hay una sola defrencdando la main de 6 Van cala Héctor Van cala, vamos Calla, la operacion especial que regresa Cazado, la operacion especial que regresa No, ¿estás pero defiendo la main o no? No, no, no. Todavía no. Héctor, ¿está lite la misma mena? No, no, hay gente todavía. Ahí fue, tiró para atrás. Guarda que metió una granada. Yo tiré la vela hacia abajo. Ay, Dios. No estamos... Andes a la bandera ahí, ¿no? Riffo, anda para Villa ahora. Para eso creo que está limpio. Hay mucha gente que está defendiendo la mencha. Ahora anda para Villa. A Village. A Village. Estoy copando. Ahí está. Por ahora no está limpio, Héctor. En Villa. No, la concha de la Lord. Rotale a Andrés. Sé que está en buena posición todavía. ¿Dónde voy? Cuidá. No, tenés un Infa adelante. Mantente en la montaña. Mantente en el artigo allá afuera. No me dio la mano. Durante el вроде. No me dio la mantaña, Víctor. Está en la montaña. Para abajo tuyo. Ah, que arroncado. Víctor. Víctor. Bancala, por favor, bancala, bancala No me digas la bancala de vuelta Te rompo la cabeza, boludo Es mucha gente, boludo ¿Y cómo mierda quiere que haga? No estás para atrás, boludo, en lo posible, obviamente No, chabón, mirá Bueno, bueno, te decían lo posible, boludo ¿Será que lo tengo que hacer, boludo? Es no, él es que ya está Guarda loquito, guarda loquito El auto Ahora está en el punto de vuelta Está en el punto de vuelta Ahora es city Está en el tanque, pero ahora es city Está en el tanque Está en el tanque, pero ahora es city Tanque tiene dos Pero tiene un supley Bien, Pablo, bien, Pablo Bien, Pablo, bien Si tenéis el punto ciego del tanque No, porque se tiene un supley Pero dos tiene que haber un mapa Se ha tirado, boludo Se ha tirado en el tanque, boludo Suple el tanque Voy Ahí Yo estoy de medico acá Mirá vos Ah, no, ahora está en la bandera Me reboto la granada Me meto? Héctor, atrás Hector, en la arti A la izquierda Tengo la bandera, me quieren instalar Dale, dale, dale Algunos que salen en visa Algunos que salen en visa Yo salgo, yo salgo No, Héctor, hasta acá, hasta acá Ahora, hasta acá No tengo arte, así que Tienen piedra Que esta imposible, boludo Tira piedra, amiga No me reviven No me reviven que sea con Villa No me reviven que sea con Villa Somos tres, tío Pa, boludo, no te mare Te sirve Héctor, metete Venga conmigo, a ti Eh, Andrés, anda para la mesa Por la parte izquierda ¿Estás ahí? No, no, no estás ahí No estás, boludo Voy a pushar acá todos juntos Pues vos el auto, Andrés Si Te poteo lo que sea, pues anda para el fondo Por la izquierda Me voy a salta el tanque ¿Qué hago? ¿Abajo el tanque? Si, si Anda para de arte Dejate que está lejos Se pasa un auto también, eh Se pasa un auto Lo viste Lo viste, lo viste, lo viste ¡Uh! Me poteo buscar Me poteo buscar Me parece que es para que rote Me poteo, eh ¿Ese auto? Si pasa con Villa No, lo poteo buscar Andrés Y bajó Y bajó, lo bajó Bien, ¿me revivimos o no? ¿Me entran? Lo rompí, bolas Es imposible Plantémonos relajados de vuelta Nos plantamos ahí en Village Una Aptia ahí, ¿no? Eh, no, se mueven mucho ellos, boludo Pero ahí, porque van a llegar hasta aquí La guardo para defender No esperen mi spawn Defiendan Villa Mira, hay uno que vuelve en Villa, boludo Ahí está Sí, pero no es un solo infa Ahí está, ahora están los tres, miren Cortá el streaming una vez que otro Se busca el auto, va Hay un auto, bájame el otro ¿Nos podés tirar el auto, Nocho? ¿Dónde estás? Le pegué al auto, se va a bajar, se bajó Ojo el tanque, dime, diga Le pegué uno Te pegué uno Andrés, anda para la montaña, boludo Todo nuestro auto abandonado atrás De otro lado, boludo Uli, quedate cerca mío, porque me van a matar el tanque Bueno, no me enroquecó Rafa, rafa No, avancemos Pero la cajera Es lo que estás vivo, ¿no? Si, 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 avance un poco más Avance alto, mira donde tenés la papu Ah, me bajaron del otro lado, va, va Tata Oh, gente Ah, no, esto va al pelo Auto Bien Bien Pensiamos, vamos a ver que vamos a hacer Que pensamos, pensamos Mastecámonos así, por el momento Si, 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 avance Auto, gente Auto por afuera ¿Lo pueden cruzar? ¿Dónde el auto? ¿Dónde? ¿A la derecha? Está saliendo, mira Ah, se pasó uno, mira ¿Se pasó? Sí, ese era el auto acá Ah, bueno, tienen que espotear también ustedes, boludo Es un muerto, chabón Bajenlo, bajenlo, van después Eh... Están cargando el ramazo Ah, ¿no está el otro auto, Rafa? No El tanque tiene una Infa regalada, infa regalada Al medio Acá hay que avanzar Si vamos a avanzar tiene que ser con la ayuda del tanque ¿Tienes auto? Eso desde ya Hay que buscar su tanque por la izquierda Porque a mi me atacan Venga los dos de AT Porque su tanque está allí de izquierda a derecha sin dejar pasar a nadie, boludo ¿Por qué no está solo? De AT, de AT que está muerto el tanque Guarda, guarda, guarda Defenda en village Arty no tenés? De AT Me pegó en el tanque Todos tienen que ser tanque La robamos, no va a dar pago Ahí uno sale defendiendo la main Uno suena en la main posta Héctor, si la bancás vivo Tenemos chance de tomar landing el auto No sé que es el auto, pero bien Decime que soy Andrés Bien, carajo, bien Héctor defender a la bandera El tanque murió, se lo pueden afanar Ruta, ruta a mí Es ahora, gente Es ahora, es ahora, es ahora Héctor, suplia, anda para atrás Héctor, te ayudo o voy así? No, no estoy bien, son todos médicos Ok, ok, ok No, Juli a la bandera Eh, peli, peli, peli Una granada no destroza Una granada no destroza Teníamos el tanque regalado Blast fue pésimo día de la rotación Y ganamos City Nos metió un granazo, ganábamos City ¿No tomaron City boludo? No, éramos ustedes tomando City, qué queréis que haga Cinco robando el tanque La defendí muy bien, la defendí Muy bien, muy bien Por eso lo quería bajar Porque esa sola granada nos lleva todo Está perfecto No nos daba el tiempo para todos lados ¿Dónde está el auto? Auto, de la izquierda No, Mau, mira lo que está haciendo Hijo de puta Héctor, lo viste, eh? El tanque va por derecha Oh, el tanque está flashando una banda Está marcado el auto Se murió Se murió Se mandaron boludo Hasta el tanque viene nuevamente Si van a atacar que se mande uno ahora Tanque Mándate Un tanque está totalmente Decime que no se cuadrir ese tanque boludo Esa retrocedida no va a ser por el village Pero que no vuelva el tanque No retrocedan todo Sigan defendiendo village Los muertos village No me, no me tapé De nuevo no Si se pueden mandar un squad 10 Ahora va a estar bien Está cayendo squad 10 Cayó Cayó Está bien todo Igual a Arti le da un poco de tiempo Están todos en la casita Lo tiré en piedra ahí Están en la casa No, ¿quién es lo que está ahí? Héctor, ¿te podés meter en la patro? Chico día Que salga uno, un tanque o un chico Un solo tanque en toda la partida Está vivo Nacho? Es que no podemos defender Nacho Lo cagás Me tiran Yo estoy escondido y muero Uno solo de acá Uno solo en City Héctor el tanque sale, ¿no? Está subiendo la escalera Está regalado Este banco te subas acá Tanque acá, chabón A ver si no se da cuenta el tanque ¿El auto sos vos Andrés? A la bandera Todos a la bandera Andá la obra Andá la obra Miren Héctor, viene para acá El tanque está yendo a la main, ¿eh? 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 Baje a uno, baje a uno Te siento, hombre Héctor, ¿lo sacás? No, aguanto Sacalo, sacalo, sacalo Ahí está, ahí viene el tanque Ay, Dios mío Ay, ayudo a la main, ayudo a la main Sí, sí, por favor Uno solo en la main, solamente vos pablo Acá estamos atacando contra uno Ahí me salió uno en la cara Baje a otro, baje a otro Mucha gente en la main, ¿eh? Ya salieron tres a defender acá Baje a otro nomás Pero ya muere Me va a bajar Me va a bajar Me va a bajar Me bajo el tanque No me levante, boludo ahí, que me mato otra vez Me poteame, pueblo Te muero, te muerto Te poteo acá Te poteo acá, ahí me levanta Hay cuatro defendiendo la mente Rota de vida El tanque, el tanque, el tanque El tanque, el tanque El tanque Ancáralo Bien, bla, bien Ahora es poteo, ahora es poteo Ahora es poteo, bánqueme Uno Dos 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 Nada más Pablo, dos Defendamos Un millón salieron a defender la mente A mi me da pésimo Arti Arti en ciudad Como alejate Estoy peleando, me bajaron, me bajaron Estoy peleando Me pegó la Arti La única Arti me pega, mirá Estoy peleando, no puedo Alguien salga en ciudad, boludo Me bajó esa Arti Ya estoy de nuevo Quien salió en ciudad O sea, voy con vos Recién salí yo con vos y me pegó la Arti Morí Bien, 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 bien Te espero, así te llevas el auto, Larva No, parimos la boche de bolas Tendríamos que defenderse a los ¿Qué cosa? Si Te vamos a blanque Tiene que la mente va re complicada Bajando Tiene que la mente va re complicada Ay No me dejas salir Me pego en el tanque No me dejas salir con vos, Riffo Si Rotar, rotar Me voy te refiero Están insoportables Bien Vila se complica Por derecha ¿Dónde está este auto? Mi auto Está quedado bien Uno por la vía ¿Algún médico que le pueda pegar? Ya le pegue un par de tiros ¿Lo ven? Me pego en el tanque Gente, ¿verá? El tipo me está haciendo la bandera No lo viste No, no, el otro Viene por la izquierda No, no, el otro Viene por la izquierda Yo no puedo jugar, bludo Está imposible pegar No, un tipo nos ganó la bandera Boludo Rotar ¿Dónde está Riffo? Me agarran de la otra No, no Están todos muertos Están todos muertos Se acabó la ronda Desde que cruzó las vías ¿Peliamos ahí? ¿Peliamos ahí o no? Defina en la media y ya está, boludo Ya, 50 segundos No, no, no El chabón es tuyo Si no me lo hablamos Ah, lo que hacía le ha matado a uno Ah, me espalé atrás encima, boludo Tengo una sal No, no está bien No, no, no Algo Atrápalo, atrápalo Bajé el tanker Eh, ya lo bajé Rota, rota, rota Rota Para un poco, poch Ay Ya lo juego así, poch Jala perra No salió nada, loco No, estás que no es un server Yo le saco El cargador al lado y no le pegaba No le pegaba nada Están diciendo no salió nada Pero perdimos 121.68 gente Sí, así todo le hicimos La contrapelea Yo te juro, pero no se puede pegar No se puede pegar La metra, boludo, no pegaba una 21.23 Que no se va a poder pegar No, en serio Yo no se puede pegar Yo morí 21 veces una escoba No pasa nada No, pero te das cuenta No, Riffo Gaya, escuchá, andá vos date Me gustó como jugo de médico Solo Riffo pone a gente Yo espero para respanear Malo Andá a tomar ayuda de Riffo Ya Ya llegaron Están escuchando un tanque Esto es ya No me pica la puta madre esto Miren el auto Uy, nadie fue a la arte A ver si llegó Me bajó el tanque Te dije que llegó re rápido No, 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 no Le pedí un tiro en la cara No, se pasó para atrás Le pedí un tiro Pájalo Y yo en ese lado Siempre no puedo cobrir Le tiré tan corto Bueno, garantice en City Rota con Riffo, boludo ¿Por qué entres acá, gente? Las dudas Rota con Riffo No estaba en ciudad Me equivoqué y spawné Estaba esperando que Riffo toque ¿Por eso? Sí, por eso Está, cayó, cayó, cayó ¿Puedo poder tirar? Pero lo que me sorprendió Me bajó el tanque Me pegó un tirito por la ventana Me tocó el auto Sí, sí Tiene ese punto el auto también Sí, sí Claro Pero también es un montón Ah, ahí casi Casi se le va a tirar ¿Por qué no dejás ese auto ahí, Nacho? ¿Por qué lo dices para ahí? Yo acá dije el otro ¿Y si hacemos la de aro? ¿Qué es el auto? Mira, Flash ¿Lo viste auto? ¿De la de ese ahí? ¿Aquí izquierda? ¿Por ahí que es un auto? ¿Aquí izquierda se tiene un auto? ¿Aquí tiene un auto? ¿Aquí tiene un auto? Tengo uno por la cerca Yo creo que ya tiró uno ¿Ves? ¡Huy! 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 Cuando el tanque se toma 2 riffo hacemos la 3 14 por la playa ¡Ay! Lo jodé Acá pues ya recodé Yo no lo veo al tanque Atrás, acá, atrás Ah, acá, acá En el mismo lugar que se planta ¿Cómo mierda te podés dar de ahí? Otro toplay solo Ya voy ya me cargué y te lo tiro ¡Ay! ¿Cómo atrapás? Acumula menos todo acá Gente Quedemos así un tiempo con Riffo abajo del puente ahí Abajo del tren Pegale una más al tanque, Héctor Encarar Riffo Sano y yo me suicido Es que tienes tuple Sí, sí, pero solo el otro Hay un tiempo a volar, gente Claro Levantame, levantame, quise ir levantando Con mucha gente larga Mirá como pusea el tanque, Héctor Sí, porque estoy muerto Se roban el tanque, vienen todos a robarse el tanque Uy, son 4 en el 1 El tanque se van a quedar re aspanada, gole Mirá el tanque justo aburrido Nah Mataron, mataron la mente Tenemos el tanque 8 segundos Eh, eh, Andrés Salí en City, andate para Vila Andrés, salí en City, andate para Vila Baje el tanque Bien, bien que ese tanque, bien, bien Pero qué, caminando Le pongo el tanque de vuelta Sí, anda caminando Hay uno en el árbol, Blast La antena defensiva, Bulo, ahora Ahí está, andate al pata Uno nos toma a City Uno en City, uno en City ¿Quién sale a City? ¿Quién sale a City? Bien Juramos el tanque Ahí está, bien rico Ah, me robaron el tanque Juramos el tanque Lo agarro, lo agarro Estoy tirando piedra la bandera, Blast No, la blanquearon La estoy tirando piedra la bandera, vos me escuchás Voy para Vila con Riffo Feliz Héctor, eh Cuidate el posteo, porque estaba Héctor, ¿dónde estás? Agarralo Me la pegó y vuelo Ahí en el tanque Lo agarro, lo agarro Lo agarro, lo agarro Bien Riffo, a T, ¿no? Supongo Uhhh, lleno City Arking City Ah, no, está bien Ahí queda Fue la adrenalina, no pasa nada El tanque tiene uno, tiene su plan Ahí te ayudo, pero Con el tanque A la bandera, a la bandera A la bandera, a la bandera A la bandera Bien, gasta, bien Inmalada, está bien Se dispara Porque yo soy el único Está bien, eh Blanqueamos Bien, blanqueenla Estoy reparando, pasa Están todos muertos en Village Morí No, 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 no rote No llega, pero bueno No llega, pero bueno No llega, se va a tirar más adelante Riffo, es gran momento para hacerlo Auto Dale Verde 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 Si no sale Si no sale Caya Pablo, la defiendes ¿A dónde? No, que te guste Que no se quede No se quede No se quede Ah, sí, recién me acaban Hay una El ataque otra vez es por la artillería, eh Ojo el autito Salgo yo en la main Me va a cagar si es una T No tiene tanto jet injusto, no tengo el cañonazo Siti, Siti, se están yendo todos a buscar a eso y Siti lo hagan sola Siti, 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 Siti Miguel, Pablo, Siti No, yo no Tanque de cabeza, Siti Espotea la main, espotea Sí, síganle pegando al tanque y lo está arreglando Espotea la main Juli Ya te digo, ya te digo El commander está allá arriba No me aparece A ver, boludo rompí mi suple Juli, este ayudo con el tanque pará Salí Pontealo, Vector, sube Oh, hay gente acá Mátense, boludo Está imposible, boludo No se puede Mátense No tenés nadie en la main Nadie de nadie Listo Lás DZ4, Blas Hagámosla No, ¿por qué me revivieron acá, boludo? Hagámosla DZ4, Blas Lautito para tapar el... Primero tapá ¿Cuánto tiempo? Primero tapá con el auto Estás muerto? Uh, hay que bancar con el tanque ahora Ahí te lo quito el commander Pulva Pulva Reventá la antecedia allá Uy, hay que ir un alto, Blacho Listo, gente, ya está No, 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 no Me lo bajé uno, bajé uno Ahí está, listo Muchos potes en la main nuestra ahora, Bulva Porque se vienen con todos Sí, sí, estoy tirando Me he suicido para la main, ¿no entras? Sí, defende, defende esto, ya estaba cocinado Sí, uno más Vula mucho potes, eh, acalambrate Sí, 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 voy, voy Uh, ya cae el fuego Se viene desde la bandera Pulvax Uh, hay un tanque Acaba de pila en la main Está ahí en la main Suicienzo, todo Suicienzo, así de cabeza El tanque tiene uno Me mato, no voy para allá Pero mira que hay uno que nos van a tomar acá Igual ya me hicieron Que quede gente El tanque tiene dos Riffo, defende ahí que ha habido un equipo de ellos Queda uno en la main ¡Uno celo! Mi tanque está en la gente Mi tanque ¿Quién está? Me dieron, che, boludo Uh, se la ponen Se la ponen No, la ponen ¿Alguien rompió la antena de ellos? No Ey, la main de ellos La main de ellos Va a un infr para su main, eh ¿Sale el tanque? No, está vivo acá el tanque Ah, está, está, está Pero ¿Alguien quiere defender esa main, boludo? Sí Yo salgo ahí Preparar la main de ellos Los tres muertos salimos ahí La main de ellos La main de ellos La main de ellos Vamos repartimos, boludo Vamos repartimos No, no, no Yo salgo ahí en la main de ellos Ah, eh Articiería en la main de ellos Ah, lo ves No podemos hacerse 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 Tiro, hat tank Tengo articiería Me avisan cuando quieren la tire Sí, sí, sí Tirala, tirala Atrás de la panchera de ellos No, no En la... En la... Ya te sigan ¿Te sigan? Te sigan Bueno, díganme, pochos Te ayudo, te ayudo, gente Metete, metete Tirala, tirala Tirala, tirala Tenemos gente Vuelva, hay uno cerca O la main está ¿Te mató? No 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 viene el tanque al cenar No viene el tanque al cenar, boludo Salgo en la main así Tiene otra main No, otra No, la de ellos Ah, la de atrás Juli, mata a ese tipo, por favor Tené un tipo de ojo Sí Silvite, 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 silvite Silvite, silvite, silvite Silvite, silvite Me está tirando granada Me está por matar ¿Dónde salgo? ¿En qué main salgo? No, no, pero el tanque que no defienda Que defienda la infa El tanque no tiene casi bandera Miralo que Ahí está vacío Sí, boludo Piqueta muerto No, miso Perdimos, perdimos la main La main no he hecho Oca Poli, pérale, pérale La main no he hecho La main no he hecho La main no he hecho No, 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 no hacemos cogones ¿Para qué queremos tener 25? La main no he hecho No perdamos la main no he hecho Un tipo ahí nomás contra 4, boludo Sí Ahí está, lo bajé Silvite, silvite, silvite Sí, pero yo no puedo sacar Silvite, silvite No, ya está No sale el tanque No, pero Voyctor Tienes que ir si no puede entrar No sale el tanque Son tres tipos, Héctor Si no confía en tus tres compañeros No pueden jugar Yo creo gente Que están llorando mucho por el ping Miranme, estoy primero, boludo Estoy bajando a todos Calmen, si no hacen ping Jueguen tranquilo, boludo ¿Quién dijo ping? Dijo que somos repelotudos Pero están llorando porque no pegan Bajen un cambio, boludo ¿Quién dijo eso? Estoy cansado de cogerlos Bueno, ahí está Esa es la actitud, ahí está Jueguen así A ver la realidad Bueno Pablo no es el momento ojo, no a butito dale que billet es nuestra Héctor avanzo un poco más ya no cambiaron tan calcio también no importa bien Lartigull va hoy si fue bueno bien carajo comentaba m... sepanlo cojo el tanque ese de hoy si No, porque la vez pasada lo jodieron porque estaba mal, boludo Tiene uno el tanque, no escuché a nadie que dijo que tiene otro No, salí a buscarlo y me mataron Cargador le interesa Me mató el tanque, me mató el tanque Ojo, ojo que el tanque no haga la vida Tiene otro tanque Bien, ¿quién me está...? ¿Cuándo este? Yo Ojo, ese que está en la vida, que no se me manda así, ¿eh? Está, está, está Creo que bajó uno, pero no era ese Es una pesadilla Tenemos sangrado, loco, a defender, Bulba Hay que defender, hay que defender, eh Ese auto, ese auto ¿Qué onda ese auto? Nadie, 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 están todos bajo el coso Juli, cuando veas que el tanque tiene suple, tirale A ver, dale Que no lo acumule porque no lo bajamos nunca La bandera La bandera, gasta, boli, está peleando 6 metros de la bandera ¡Bandera! Piedra, 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 piedra Baja, baja, baja Baja, bajar al chino de la ataca Baja Eh, no veo a nadie, bajo ningún lado ¿Dónde están todos? Le pegué a Blacho La main de ellos No se levantan, no se levantan, boludo Es terrible Ah, pero maldita Pero se pasó miga, boludo Miga, tenés uno Ese blanquito es el commander, te está haciendo buscar, miga Y el tanque regresa Te lo tenés enfrente, miga El tanque vuelve Ahora es con Héctor, gente El tanque vuelve No puedo respañar No puedo respañar Tiene otro tanque ¿Tiene conmigo? Sí No puedo, tampoco Tiene otro tanque No puede ser que tenga tantos A ver, les digo que hacen Baje el tanque Baje el comando Uno viene a City Uno viene a City 30 segundos y 45 Uno viene a City Guarda las armas Ah, no, Pablo Me confundí, me confundí Tito uno que me salga en City ¡Tapenlo! Pablo, reventa el C4 ¡Tapenlo ahí los espados! Mueve, voy a City Ahí está, ahí lo tapé, boludo Ahí lo tapen cuando vaya el otro El tanque lo agarra No, anda a tomar El tanque lo agarra Lo agarra No sé quién se me metió adelante La cajeta a la loro Ay, nos van a City, boludo Puede ser que... Oye, yo dije, uno se me viene a City Toma Muchos, ahora sí, sí, güey Se reprodujeron Se reprodujeron Se reprodujeron Se reprodujeron Muy bien, Héctor Toma Juli, agarra un auto y ganó la vida Vamos al tanque ese Mierda, boludo Les tiro la antena y voy Poli, les tiro la antena y voy Poli, te dejo tomar City, pocho Me voy a Villa Dale, dale, dale Bien, Héctor, dale Hacelo Si Liga muere, entra a la patria Espera que lo... No lo quiero dejar sin spot Espera que le tiro spot Además, dejame el terror ya O no No, no, no No, no Juli, toma City, por favor Ya voy, ya voy, pocho No quiero que me quedarme sin spot Y que se me vengan a la... Métese a la patria de... Salí, Miguel Yo salgo Hector, metete Si, si, ahora es con Héctor, eh Hector, metete Ahí está, todo es con Héctor, boludo Te espero, Juli, por favor, eh Es buenísima, buenísima Ya no es nuestro, boludo Listo, dale, buenísima Yo me vuelvo a City, no Pues sí, pocho Eh... Es que la dejé en blanco Es buenísima No, no, Juli, lo hicimos ir Al tanque, gente Salí Héctor Ya me bajan, eh Se pasan dos autos, che Por donde, por donde, por donde, díganme Una a la izquierda Dos a la izquierda Dale, dale, se cae el tanque Le falta uno solo Cayó un autos Y la tomo Toma No se pasó, está muy lejos, boludo No le pude pegar Y el otro, ¿cuál es? Bajé a los autos Unos cayó y separamos a los autos ¡Bien! 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 Se me fue esa artina Concha del pato Tanque tiene dos Tu madre Te pegué una también Tanque, ¿cómo estás descirado? Sí, casi muerto Se subimos Se subimos Se subimos Pueblo Pueblo, pueblo, chico Se suicidó uno de ellos, che Nadie, 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 nadie Están todos bajo el UAV Y hay dos en la main Ya le tomé la bandera ¡Excelente! ¡Bien, corre! ¡Achao! Perfecto, la concha Banquémosla así Dos minutos y le ganamos Banquémosla así No veo su gente ¿Para que no veo su gente? ¿Cuánto perdimos, gente? Tiré a scan Ahí me cargó el scan Están todos bajo el UAV Están todos bajo el UAV Puse minas El tanque desesperado Village no se va a mandar Perfecto Están todos bajo el UAV Tengo un posible autito saliendo por la izquierda Se manda una villa ¡Pochos! Sí, sí, lo veo Lo viste, lo viste Lo bajé Es autito, es autito, es autito Lo veo, aguantame, aguantame Se pasó uno más No tengo a T, mirad Te viene a Villa Se pasó uno más Viene a Villa Son tres autitos Te va a buscar... Auto Ah, sí Un auto sí, lo veo Mejor, mejor Porque ya va por acá y te puedo cargar algo bien Pelean en la bandera, ¿no? Están volviendo, ¿eh? Así que vien, vien, vien ¡Ignacio, la bandera! ¿Vien aquí, la bandera? Ah, me va a caer Calle el Arti Más supli, más supli Espérate tiro, no me cargó todavía Ahí defendí la bandera Bien, bien No, 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 me queda gente todavía Seguro que... Está Arti defiende, tranquilo, tranquilo, está Arti defiende Ahora sí la defiende Ahora sí la defiende No puedo bancar No puedo bancar Bien, bien, bien Sangrado, a favor Si no se pasa a nadie la ganamos ¿Vamos a la main? ¿O no? No, 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 no Bancala ¿Por cuánto perdimos la primera ronda? Vamos a ocupar la parada del tanque Sí, sí, sí Pero en trafoco se arreguen al pedo, boludo Banquemos la parada Es una diferencia ¿Tres minutos? Auto ¿Lo vea el auto? No, no, no Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si No iba a ocupar la parada del tanque Si, si Yo lo estaba guiando con el auto, casi No tiré Tiraste Scan Bull a nadie Es por nada Que tengo regalado a los chicos de Zambu Y ya lo puede Preparar la Arti porque si viene en masa Si No, ahí está, después No salen Le pego en el tanque Le pego en el tanque Ya cae, ya cae Prepara el Arti Bulo Ahora Jolly Arti, 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 Arti Blue, ¿cómo no cayó ese tanque? Le pegué uno, vi dos AT No peleen en la bandera Chagas, no toques Yo le tiró uno y le derramo Bien, la Arti no tiene tiempo Una muy buen puesta, bien puesta al tanque Ah, la Arti te dio Bien, bien, bajemos esa infa, limpiemos Y de vuelta a la posicionarse Me parece que la blanquea, ¿no? La perdimos, la perdimos Ojo Lutito, ojo Lutito Si, si, si Más que uno Relotame, mirá Mirá, mirá esa GP Bien Cosa de la madre 3 GP, boludo Autito se me escapa Que no, que no nos cabe a partir de ese auto, boludo Queda derecha Hay autito, baja derecha Es mío Nuestra La red Ay, boludo Se me bajó acá Se me bajó acá Gente, estamos tirando la bandera de vuelta Se fue el tanque a Bili Lo bajé, lo bajé Le estaba tirando Pasamos a buscar, palo No, no, no No, no No, no No, yo estaba ingeniero Me había bajado No, no, no Pero ya, si nos tienen que buscar Ojo Estamos ready Tira el arma Ah, boludo No mueran, con esas artes Joder puta, mueran, mueran Bien, 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 bien No, me mató mi también Pueblo, 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 pueblo Los vamos a ir en piedra Héctor, mandate a la bandera A la bandera, hace presión Aviso que termina, Héctor Que no blanqueen Presiones la bandera Blanqueen, no hace falta Ahí va, ahí va, ahí va Bien, gracias Es que muchas veces no me conviene Está bien, pero esta vez Ponele que sí No, no, no Había un AT, dos AT Tira vida, amiga Tiene uno tanque A ver si bajamos algún tique más Con ese tanque Tiene otro Ah, tengo que revivir, güey Ah, ya ha terminado, no, tenes cuenta el tique ¡Vamos! Cómo se nos escapó, hijo de ¿Por cuánto perdimos hoy? 121, no sé cuánto Ah, 60, güey Hay una diferencia de dos, tres tiques nomás Ganamos la ronda, eso es lo que importa, boludo Sí, sí, sí Pero yo sigo re caliente, chabón Porque no podemos aprovechar semejante jugada ¿Ganaron, gente? La segunda vez la aproveché, pocho No, 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 no Ganamos la segunda ronda, perdimos la primera La segunda la ganamos por 30 Perdimos la primera por... ¿Por qué bien? Esa 121, 68 Le cabe a los yankees, mierda Ah, pero ganaron el mapa, entonces Larguenla y listo Hijo de Riffo Bueno, de vuelta, cántenla Ah, eh Yo me voy, eh Con Nachito y Ever Y uno más Yo voy para acá, no También En el auto No, Riffo, anda en auto a... A Norte, o querés ir todos a... No, anda en auto a Norte Pero que venga uno más con nosotros De AT Gaya, Blas o EXA No, Gaya, EXA Que vaya Ah, yo prefiero... Sube buen spawn, eh Buenos spawn Oh, parece que se la puse al tanque Auto Norte Ah, PC... No te... No te asomes... Ever Nos dejo acá Dejanos tirar Tiene uno al tanque Sí, pero... Baje, baje, baje Acá hay un médico, por ejemplo ¿Ves? ¿Por qué es obvio? Tiene uno la PC Nacho, no te animo a... Yo estoy de médico Tenías que haber revivido a mí Y después... Ah, no, no me di cuenta, boludo No me di cuenta Sí, 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 era obvio Cayó la PC Cayó la PC Ahí espoteo, esperen que me escondo ¿Le doy infar? Esperen que me escondo, perdón No, 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 no Está limpia No tomaron puente eso, boludo Hector Sí, Hector Le corché un poco la pared Sí, porque estoy corchando No lo tomaron, pero ya está Y la PC... Mario, aprovechen que no está la PC Aprovechen ahora Uy, vamos la mancho Ah, nos está dando el tanque Sacá, sacá, sacá la PC Sacá la PC, sacá la PC No quiero romper Métase en la patria de... Vamos, vamos, vamos Buen al pedo viene, pero bueno Defiendo, defiendo acá Uy, me puso el tanque A la main, a la main por afuera A la main por afuera Hay dos nada más en la main Tengo un bolichazo puesto Es muy buena El APC, el APC, salió APC Ahí, Hector, frenate a ver Hector, ¿querés suplir? Sí, por favor Y lo haría en el techo A la main por afuera 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 Andate, pocho Estaba parando, ¿no está? Uno en la APC Con Ever, eh Bajé a uno Con Ever, con Ever Con ever Ponete en el spawn Y si Esto... si la van... Uuh, eh... la mitad y se eluestra boludo Loqueen y spawn Loqueen spam, por favor Por ahí lo en el intento Me mató Me he mató ¿Están bloqueando spawn? Me mataron Me mataron Ahí estoy, ya Voy... voy del que ¡Dame la APC! ¡Listo! Cuidado que puse mina Acá la main billio Tienes gente de... Hay mina, guarda Te vas a supe cuando me cargue, frás Me viene a buscar. Ah, me cago. Está haciendo el tanque. Arriba el techo está. Se va a tirar ahí, guarda. Me bajaron, no hay spot, ahora espoteo. Salgo del C4. Va el tanque también. A PC. No, primero voy a romper el tanque, gente. Van que en la main, defiendan, posicionarse un poco y ahora vemos que hacemos. No pierdan la main. Quiero dos el tanque. Ahí te lo mantiene. Me mató un ingeniero, che. Me bajaron de vuelta. Me hace falta un buen infa que venga a defender la main. Blas, podés venir? No. Asomate, asomate, que lo matas al tanque. Están tirando a T4. Ya lo arreglo todo el tanque. Hay spotido, esperen un poco. El tanque tiene otra gente. Ya no sé. El tanque de la PC. Levantame. Ahora vamos a eliminar el tanque. ¿Tenemos gente en la main? Me están bajando, boludo. Levantenme, levantenme. Tenemos mucha gente en la main. Sí, salió, salió. Ahora en la PC yo no soy. Ya tiene dos el tanque, gente. El APC libre. El APC libre. Ya tiene dos el tanque, Riffo. Banque, ¿no es un poco? Sí, pega que hubo una. Yo te banco en el top. Gente, la main de ellos se va a complicar, eh. Aprestira, aprestira, a donde va? Aprestira, a donde va? Aprestira, a donde va? Aprestira. Tenemos que romper si no tienes más tanque. Rontame la patrulla. Dame el lugar. Tiene dos suples el tanque. Dame el lugar. ¿Por qué salte tú, cagón, hola? Dame el lugar. ¡Eh! ¿Qué es eso? Conmigo, conmigo, conmigo. ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! Sacamos el tanque, no tenemos más tanque. ¡Esta es buena! Pero hay que hacer una, por lo menos. ¿Qué? ¿Qué consta? ¿Sigue vivo? Habría que defender la main, boludo. ¡Esta es el tanque! ¡Esta es el tanque! No sé dónde está. En frente, acá, mira. Ahí está, la izquierda. Bien, sí. Tienen una sola bandera. Cacho el tanque. Sí, sí, sí. Listo. Vean cómo hacen, acomódense. Y déjenlos sin bandera. Están tomando Norte. Ahí está, da. Murió, murió. La defendí, la defendí. Listo. Ahora agarro auto y presiono. Ahí les tiro auto para que puedan campear, ¿ahá? Y vida hecha. Un tipo de... La main no se va. Efectivamente, sin vida. El otro lado puede ser uno. No te mandes mío. Cubrime que salí mi tanque. El tanque de ellos no va a salir a nada. No. ¿Seguro? Segurísimo. Tiene para nuestra main. El tanque va a salir, ¿no? No, no. No, no. Sale una PC. Eh... Kimball spawn. En la main tenemos dos. El commander y uno más. Dale, dale. Aquí te va. ¿A mi lado? ¡Uy, qué escúchula! Listo. Estaría bueno que alguien campee de la main de ellos también, eh. Porque está solamente RIFO ahí y... Eber, anda vos, cocho. Porque está solamente RIFO, digo. Eber, anda en el puente de norte. ¿Dónde están los de la main de nuestros? Ahí te están en el puente de norte. Ahí te están en el puente de norte. ¿Talieron? Tese limpio. Andrés, te van tres por la... ¿Talieron los de la main de nuestros? Sí. Por lo menos no hay más de la main de nuestros. Sí, sí. André en guarda, listo. Se complica la main de ellos. Sí, sí, sí. Tengo a Arty por las dudas. Sí, la tira, tío. Arty. Metemos los deslindados en... Exa. Estaría bueno eso. Pero defienden también la main. Gente. Construcción. Porque ellos van a atacar la main de ellos. Sí, sí, sí. Directo. No lo hagan. Eber. A la main. A... A la construcción. El Arty me da un poco de tiempo, pero... Pero... Está bloqueando por abajo de... Si no toman Construcción en la main... No, defienden la main. Sí, la perdimos. La perdimos. Están campeando los responen. No tienen bandera, gente. Pero vayan, no tengo. Vayan rápido. Vayan, Norte. Vayan rápido a bajar más. ¿Qué hay ahí? Ajá. Uno en North Bridge. Sí, sí. Bien. Les quedan tres nada más. Tres. Uno en Blitz. Dos en la main. Listo. Uno en la main. Uno en bridge. ¿No hablas? Lo levanto, eh. Lo levanto. Lo levanto. entsprechend. Por favor meNewman. Que da uno solo. Listo el de North Bridge. Queda uno solo. Limpi el sumi ahí. Vimpi el sumi ahí. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. ¡La concha de sumar! FPX, así se puede. ¡Ganamos ya! Sí. Como es la frase, Nacho. No flags, no man No sé, no... We won, bro Vamos a poner el mapa No, igual, si no, ganamos una vez después Y el Lago Mech ganamos Y ganamos el Lago Mech Y ganamos el Lago Mech Muy buena, a ver Vamos, ¿qué te pasó? La bloqueada de bandera ahí Es espectacular Nada, encima... Vos no estás rifo, boludo La hizo solo Blas, lo que yo te dije No quise que el rifo me ayude Éramos APC y AT contra el tanque Lo hacíamos pija y ellos se quedaban sin tanque Pero queda atrás el tanque Vos no te vas al rango Y la APC la comes a poco acaso ¿Me explico? El APC se te iba a parar A la derecha... Ponga la APC arriba y lo frague ahí Y le hago cobertura o bajo la APC como hicieron ellos Baja la APC Baja la APC y después de arriba Patrus, Patrus Ah Nacho Yo, gente, voy en auto a City Después aseguren... 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 Construcciones Si, si... No, 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 todos con Ever Cállense... El APC va acoso El tanque se queda en la main Y el auto va para... No... El auto va para... ¿Rifo? EW... Tómenla... El auto va para... Va para... Van todos para puente y el tanque se queda en la main Listo... Todo está en APC Está en puente, boludo Están todos en puente Están ganando el techo Está el auto... Bueno, puente está complicada Defíndanla como pueda Ah, no hay ya Va... Boludo no puede ataque Soche a la norte Eh... No tengo alto No hay ya Voy en esta... Voy a norte Chicos que ese uno ahí Sí, acá no va a que harme Hacer sido para asegurar norte Pero... No he hecho suple Sí, 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 no tengo No tengo, no tengo Gente ¿Qué haces? Yo desarmo a esta patrulla chavos No tenían que estar conmigo No, Ever El le regalaste... Te lo defendí toda la partida... Hay demasiada gente Construcción Pero... Esto, quedate ahí llevándote gente. Bien, hace eso. El tanque está ahí y bien. ¿Te acompaña el lecho? Te va a suplir. No, da ya. Aseguremos construcción y nuestra mente. Gente, no sabrán hacia la izquierda porque... Ah, no. Se quedó el tanque, no dije nada. Miga, ¿sudo con vos? Por la duda. No, baja. Bueno, bueno, bueno. Auto. Me tiro unas corchas antes. Estoy aburrido. No, pero es esta amiga. Andá a la bandera a ver si ves algo de... Uno el tanque. Yo creo que hay que ir con todo a Norte. Dos el tanque. O sea, tirá una Artie a ese tow, si podés. Bien, bien, están volviendo. Al tow de ellos. Posicionate, auto, auto. Salí, salí acá, salí acá. Lo viste Héctor, eh. Posicionate acá. Pero hay uno más, hay uno más. La manqué, la... Cayó, 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 cayó. Es de la ciudad, Héctor, a Gran Norte. Ahora hay dos nada más en Norte. Solamente hay dos. ¿No es el momento de Norte? Solamente hay dos. Tiro Artie y... Salen conmigo. Tiro Artie en la bandera para limpiarla un poco. Pero bueno, veremos si cabe. Viene un Info a la construcción. Sí, sí, es Norte, hay poca gente, es Norte. Tiene que ser nuestra. Sí o sí tiene que ser nuestra. Sí, sí, es nuestra, listo. Blanquearla o blanquear. Yo no tengo nada de vida. No tengo nada de vida. Guarda que están haciendo la construcción. ¡Sale, están! ¡Sale, están! Bueno, ahora es defensivo creo, ¿no? Sí, ahora es defender. Si que por el minas mejor. Nacho, ¿me tirás un suplé donde vos os haces? No tengo todavía. Están todos marcados. Tiene dos el APC. Gente, necesito gente de AT en mi techo. Sí, sí, una AT en el techo, sí o sí. No podemos por ese techo, sí. Sí, lo están viniendo a buscar, eh. Infa. Bajalo, bajalo, bajalo. Infa construcción. Dame tiempo, dame tiempo. ¡Ay, casi! Te hago pija, boludo. Te viene otro gas. Espe... A ganar el techo. Ay, me bajaron, Nacho. Sí, se tiran miga en el techo, boludo. Hay uno que está subiendo. Lo viste, Ever, eh. Es tuyo. Me pegué unos cuantos tiros, Gaya, pero se está curando. Creo que le pegaste, ¿no? A PC, viene a PC. A PC a Norte. Bien, Gaya, loco. Es muy complejo. Ever, levantala, mira y miralo por el borde, no sé si no. Ayúdame, puto. Es una hija, la bandera. La bandera. Ey, la bandera. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? Héctor, anda rápido a la bandera, por favor. Me enamoré, pero sí. Pero anda a ese lado. Ah, listo, listo. Le metí un rocket al de la bandera. Gente, necesito más AT en este pecho. Que va, tengo un supli, tengo un supli. Le tiré supli, eh. No se esfuercen tanto por construcción que está la PC en nuestro. No, es necesario. Sí, pero está en nuestra PC. Acá está el tanque de ellos. ¿Qué fue? Tiene uno. Tiene uno. Lo maté sin querer. Vamos a pelear hasta el final. Pero me queda un segundo, una infa más. Tiene otro tanque, che. Ahí está, venga, está listo. Bien, bien, bien. Nah, Gaya. Se suicidó Piki, che. Previsad, Nacho. Hay cuatro vivos de ellos. Oh, están todos acá. Me ganan el techo. Ah, le tengo que pegar ese tanque. APC, ¿no puedes acudir un rocket ahí? Gente, necesito gente al norte. Dejen ya. ¿A dónde subo? No hay nadie en protección, chabón. A norte. Estoy solo, chabón. Y gallo. Perdemos norte. Voy a revolver la granada. Perdemos norte. Está acudido ahí, boludo. Como pueda, como pueda. Acudí. Ven, 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 ven. Seguí así. Norte, norte, norte. Agachate mi vida, agachate mi vida. Arriba, ¿vale la APC? Ah, no tengo arty. No pude tirar arty. No tenía. Mal ahí. Acá fue una buena diferencia igual. Ya ganamos más. Tranquilo, boludo. Guarda que se empiezan a venir. Atrevido, se están midiendo. Andrés, tenés que estar en otras quads. Ya por hecho. A pesar de ir, épice la patrulla. Va a empezar a la patrulla. Tomando un supyo dentro, ¿crees? ¿Dónde estoy? No pude estar. Ahí, se están yendo por todos lados. Baje el auto, venía a conducción. Seguíme spoteando el APC en el chico. Bien, ahora sería momento de avanzar un poco más. Sí, 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 porque están yendo para nuestra mate. Es que lo está defendiendo. El APC tiene buenas. Lo está arreglando. Se muerde por fauna, hace naceo? Ah no, esta llena Oh, lo de allá Mate, mate Si, si Si, si Tiene otra El Aper se va a generar Se cayó Bien, esta limpia construcción Puente sigue llena de gente Está el tanque ahí Estaría bueno que... Avísenme, mira Cuando estés muerto, no nazca Y los dejo en construcción En el norte como hoy De vuelta a vista, con efecto no te muevas Miren este Infa Sucio, nada más Si, si, si Estaría bueno que un Infa vaya a romper las bolas Trara, viste, aunque sea a romper las bolas Ojo Everton construcción Ahí está, supli Tres tipos en construcción La PC los limpia Va Va la PC con sección, eh Bueno, si va, yo me asomo un toque Ahora podría ser... No, no, está el tanque Me metió uno al tanque Si te animás, Sektor Estoy defendiendo... La PC se cae Dejenme la bandera, boludo Bien, ¿el tanque le queda mucho? Estás lleno con Truxo Estás lleno con Truxo Si, si, si Me pongo el arma en un tiro, boludo Que pasa A mi me pasó eso El tanque está por caer, ¿no? Bajo el tanque Hector, si podés avanzar No, Nachito, me quedé sin Rocket No tengo sub, no tengo sub Hector, conmigo Sí, 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 sí Le hacía a blanquear Hector, andaba al Norte, rápido Para aguantar Hexa, te quedaste Pero quedó el líder de Bandera Llega a contracción Tome Norte Bien, bien, Héctor No importa Defender a Bandera por los dos Ahí fue al líder, Héctor Nacho, tiraste su lado Listo Tenimos desangrado de vuelta Bueno, eh... Al techo, al techo, al techo Andrés Si, 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 te va a Supli Supli al techo Al de Norte Yo soy el único que está en el techo El único que se subió Estabas tomando las mentiras No, 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 pero... A PC y auto a Norte De toda la ronda Mirá, mirá, mirá Se están pasando de vuelta Están haciendo la misma Si le pegaba una mal... Y le tiró la de la Bandera Tiene, ¿eh? No, creo que... ¡No! Le tiré el nuestro Guarda con el Arctic Que es por las dudas ¿Cómo le dio el ángulo? Estaba diciendo yo A él le bajé la perjuda Guarda con el Arctic Le tiráis por las dudas Sí Cayó el tío para arriba No, no, no Quedan todos los... Ese Squadron es un 5 en Puente Norte 5, boludo Gracias, si querés volvés Porque si nos tiraron a Norte Nosotros porque lo estamos... El Squadron entra en Puente Norte Eh, sí, sí, sí Vaya, volvete, eh Una de la bandera No, se murió solo Arraba de Norte Que está re picante Tanque de Norte Estoy, estoy, estoy Tengo una granadita No, no, ya la tengo No tengo guarda Oh no, mirad Tienen que bancarla No, bueno, eh... Tiene una al tanque No, me mataron Lo está arreglando No importa, no importa No, 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 no No, no, cayó Creo que hay que defender con todo esa parte Tiene otra al tanque ¡Defendí, papá! ¡Defendí! ¡Bien, bien! Llegando a PC a Norte Nacho, mira Te voy a marcar algo, Pocho Mira Acá A ver Mira, PC por abajo, ah Va por abajo Ahí Se acumula todo Yo pochillo Sí, ahí te voy a tirar Tanque, tanque a PC Tanque a PC Eh, sí, sí, sí Están dejando gente de abajo Después está la PC Tiene una de la PC, Ever No sé dónde está la PC Ah, está en la Main Pero, ¿cómo no va a ser? No, caí de fuego No, caí de fuego No, caí de fuego Guarda una Main Atrás de eso, Ever Ever, Ever, Ever No, bolude Tres en la Main Defender en la Main La Main Suicídense La Main Suicídense Suicídense La Main, gente Dios mío, escúchenme, bolude La Main, hay mucha gente Regalen la Main, Pocho Eh, las banderas Suicídense Me bajaron en la Main Mucha gente lo puede defender Dale, que bronquen los spawns Noo, la puta madre Noo, la puta madre Buen Arty Es de despecidate, por favor Sabe la PC Sabe la PC Sabe el tanque El tanque El tanque El tanque El tanque Comió ese 4 tanque Comió ese 4 tanque Salió la PC En tu cara, malaca ¿Se lo robaron? Sí Sí, me mataron Sabe que en todo acá Cayó la PC robada Cayó la PC robada Cayó la PC, ¿no? Bien Estoy de gele, boludo Bien Bien Queda uno, queda uno Baja uno Baja uno Ah, me bajó la explosión de la PC, boludo ¿Algún médico ahí? ¿Qué bueno? Estos, todos muertos ¿Algún médico ahí? Para referencia No, 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 no levanto a nadie Spawnen en el Norte Gente, gente Norte Spawnen en el Norte, no levanto a nadie Están siendo a pata Norte, chabón Todo a ti Ah, están golpeados Sí, posta, boludo Que no se suban Que no se suban Están llevando a la PC de vuelta atrás Hay que bajar esa PC O abajo No, el APC se metió por atrás Pero me queda... Roliva No puedo Sub, ¿laza? No, estás asalto No, le regaló la construcción El auto Auto Auto, auto, auto APC Auto Estoy volviendo Ah, los dos tiros regalados Debe estar cargado Debería andar rápido Puente, ¿eh? Se me pasó el auto Uy, qué empifioso No, no, lo tiré por tiros No, no, lo tiré por tiros No, volaste a mí, boludo Tiene uno Está junto con el tanque Lo bajás Se fue la mierda, boludo Tiene otro al APC No importa, me me importa Volvé Bueno, Norte la estamos por perder No tengo arte No, creo que la defiendo Tiene uno el tanque Ah, me bajaron Eh, me bajé, fue lo digo Que pelotudo Ahí salgo en la bandera Infa Guarda, acá hay uno No, la que le acabo de hacer con más Ever, ¿lo viste? ¿Lo bajaste Ever, al de la escalera? Sí Que no pase como el de la escalera No, 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 la que le acabo de hacer con más Ahí puede ir Espera El tanque de ellos Lo bajé Solo No, 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 no No viste el agua de puente Están arriba, están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba No estoy vivo acá nomás, porque si no me cagan en coche Los dos muertos con Ever De AT Puente Norte está lleno Perdimos Norte gente, perdimos Norte No te arriesgues con la ME, veníamos No, no A PC de Norte ¿Por qué? Perdimos Norte APC tiene 1 Si, pero tengo una diferencia chica importante, juegues tranquilo boludo Tuvamos la MN Si está ahí No, bajé la APC gente Tanque, tanque, tanque tiene Revime si estás ahí No, van Mico no Cayó tanque, cayó tanque Cayó, cayó tanque Cayó tanque, cayó tanque No sacan a defiende Un tipo de construcción Un tipo de construcción Si, pero déjalo, déjalo Que perdi tiempo, estoy yo, déjalo que perdi tiempo Son dos tipos de construcción Puente también eh, puente No, nada, bajalo Ya bajé uno Bien Estaban los... Listo, construye No, no, está listo No, no, está listo Por ahí está, ahí está Llega la APC de construcción A la MN Ya está, un poquito más puente Pucharon a main A PC a la main A PC a la main Y me suba el techo Tiene uno de esa APC de la main ¿Van en un toque? Ufff Ya está Ya está, se bajaron todos de AT Uno, los enemigos Ustedes nunca spotean boludo Hay dos en la main y en la APC ¿Quién no spotea? Nadie spotea la APC cuando se bajaron boludo Tres infas Tres infas Uno en la antena Dos en la parte de ahí De la... De la carretera Tanque de construcción No sé dónde está, pero tanque de construcción Y se va el ARTI a la main por las dudas El tanque se nos está yendo la main también Tiene una puesta atrás Se la están jugando Sí, sí, sí Se la están jugando Y te van... Sí, tenés gente ahí Uff Vienen todos a la red ¿Doludo? Sí, sí, se complica No la perdamos ahora Ese tan que se te... Uno norte Uno solito norte No, está llenísimo Está llenísimo A ver si le doy un poco de tipo para que salgan ustedes Dale Esto pero uno no solo norte Lo que no solo... Sale metido en la... Bajea el tanque Que no bloqueen el spam boludo El APC El APC El APC Bien, tenemos el APC A tu izquierda El APC Bien Ah, ahí te hace... Hay una construcción Hay una construcción La APC La MENE está complicada Está muy complicada la MENE Quedamos sin bandera gente Desciendan todos la MENE Todos la MENE No importa Pueda ser líder Desciendan la MENE Que son dos spawns Si se acergan un poco estamos al horno boludo ¿Alguien baja la APC? ¿Tiene uno en la APC? Bien Lo bajé Bien, lo defendimos con esto Más que dos a la mina de salón Hay una cola limpia Que no se acerquen los spawns eh Si, están en los puntos Bien en tanque, bien en tanque Estaría bueno que uno más Ya no vamos a trabajar en la MENE Que salgan como suyo boludo ¿Está en la MENE? 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 Si, está limpio Está limpio, listo A construcción por favor Yo tengo que reparar No puedo Voy Ah, el tanque se mandó boludo Mira Llegame, llegame, llegame ¡Está regalado! ¿Quién es el autito acá? Ahí no me da el ángulo, no te puedo creer ¡Corre alto, que lo mato! ¡Corre alto, que lo mato! ¡No! ¡No puedo robar! Lo bajé Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Maduro Maduro Ambrero ити Quieres a supply Nacho para donde llegue. No va a daño. No va a daño. A pesar de main. Se la quieren jugar por la main Nacho. No nos queda tiempo, ya lo sabes. Nacho, ¿podés agarrar el tow? Estoy en el techito de la main. Así que no, no puedo volver. Ok. Este va el tanque. No, te lo digo porque a esa PC lo parabas con el tow. Bueno, defendamos, ¿no? Al tanque le pegué uno con el... Ya le pegué otro. Le pegué, tiene, tiene. Blas, capaz de llegar a robar la PC. Ah, estás en otro tanque. Escucho ojo. No, no, no. No, 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 no. Ya cayó. Autoconstrucción, la red... Todos los autos. Perde el tiempo, perde el tiempo. Paré, paré, paré. Bajé a alguien conmigo, no sé quién. Al del auto en construcción civil. Bueno, defendamos más y total... En la PC tiene uno. Ok, en otro. No, en el techo este de la main es genial, boludo. Le podés pegar a todo. ¿La PC no defiende con esto, eh? Si, si, si. Estoy esperando porque hay gente de mí ahí. Creo que le bajé la PC a gente. No, está ahí, está ahí. Ah, no, mentira. Hacete un cachito más atrás. Si, no. La PC Everest, tenemos mucha gente en construcción, boludo. Si, si, porque le hicimos a responder. Llámela, por favor. Uff, está durísimo. No, una Claymore en la bandera. Ah, ah, ah. La instrucción está esperando. Tranqui, tranqui. Vamos a hacerle la PC. Maten los que están en la cueva. No se pongan en la bandera. Me viene el tanque. Me viene el tanque. Si lo veo. Ah, si me viene por el costado derecho no lo puedo defender más. No, pues, lo mataste? La PC, gente. Tiene uno la PC de construcción. Estoy hinchando la pija al tanque. Tiene otro. Yo acá. Está arreglando, está arreglando. Bien, 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 bien. Le pegué al tanque. Viene el auto y te lo voy a parar. Hay uno rico. ¿Dónde está? El auto es a la main. Bien, Eber, bien, Eber. Eh, el freno se muere. ¿Qué pasó, Eber? Tenés que hablar. ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni! ¿Este no es eso? ¡Ni, ni! ¡Ni, ni! Me viene al tanque. ¡Ni, ni! Me roban en la PC, boludo. ¡Ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Tremendo baile! ¡Felino! ¡Tremendo baile! ¡Nah, gracias, hermano! Eh, la mejor partida de mi vida, gente. No, yo también. No sentí al fin esta vez. No, 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 no. Yo las jugadas que hice, gente, fueron tremendas. Bueno, vámonos, listo. ¡Vámonos! 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 ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias, gente! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, Ale! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Agrave! ¡Eso lo juegan siempre, boludo! ¡Al F4, listo! ¡Listo! ¡Lo juegan 5 mapas seguidos! ¡Y 7 de defensas! ¡Sí, sí! ¡Gracias, gente! ¡Chau! ¡No, no sean boludo! ¡Loco! ¡Eso lo juegan 4 mapas seguidos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No, no pueden! ¡Scríbete! ¡Y 3 de acá! ¡Estás saliendo, eh? ¡Ok! ¡Tú van a ponerlo! Voy a hacerle ali y no le voy a decirle... ¡Aca! Módico... ... el tanque va a tardar... ¡Safé el chopper! ¡Uno! ¡Toma la bandera rápida! ¡Dos autos! ¡Toma la bandera rápida! ¡Aaaay, boludo! ¡Casi le bajo el zauto! ¡Tiene frente a la ping como tienen ellos! ¡No veo el chopper, eh! ¡No se regalen! ¡El auto pasa por la M! ¡Está casi arriba! Sigue tirando pie de ahí, ya. Sigue tirando pie de ahí, ya. Autito. Ahí te poteaste. El auto, ¿no? Che, el auto. Es demasiado. El chopper está... Tanque, ¿lo bajás? Excelente. Primer Defense. Vamos adelante. ¿Me puedo desicidar ya, no? Sí. Está faltando. Dale. Uy, estaba el tank. No, mirá. Traten de atacar ese tanque ahora, o son todos médicos. Yo no, te voy a ir arriba. Si no, no nos deja agarrar. Te voy a buscar, Héctor. Cinco segundos para salir. ¿Te he marcado? Ah, se fue para atrás. Está por el puente de la izquierda. Ahí se viene para adelante. Si alguno pone minas ahí, en la entrada estaría muy bueno para que no pase el tanque. Juguemos con el tangrado por ahora. Espera que con un par de minas defiende mucho más, boludo. Sí, sí. Oh, no. Qué bien, pelotudo. Chusmea que no se acerque, no más... El match. Espera que hay infa en el medio. Están entrando, están entrando. Ah, están entrando, están entrando. Entran con tanquito. No, no llegué por la altura, boludo. En la cabeza le flotó. Oh, el topo. Viene el topo. Espera. Nota, purejo. Uuuuh, bastante. Nota, purejo. Siempre la misma cosa. Perdimos el topo y por el medio. Sí, pero no la ves. Sí, pero yo lo vi dónde estaba. Bien. Perdimos el topo y perdimos el medio. Sí, dos autos. Uno para el main, uno para el medio. Vale. Vení eso. ¿Por qué lado entró, Nacho? Ahí está bien, ahí está bien. Tres autos, mejor todavía. Uno que baja por la main. Dos autos. Esos no van a saber a cuál mirar, boludo. Eso es lo bueno. Sí, antes. ¿Ves cómo se dio todo? Autos para buscar a uno, tanque para buscar a otro. Bien. Bien, te volteo a la main, espera, espera. Sí, seguí a la main. Seguí a la main. Agarrame un poquito de acá cerca, acá allá. No puedes voltear a uno. Ahí está, en auto. ¿Sí? Sí, al tanque. Vení al tanque. Volvé. Me agarró esto, debe venir por acá. Lo bajé en la main. Matalo, por favor. Ahí es volteo, pero... Esperenme que tengo que voltear las dos mains. Ah, está el tanque, boludo. Ah, está el tanque, boludo. ¿Quién está ahí al lado mío? Yo estaba de la... Está el commander por ahora, y nada más ahí. Avancen un poco más rápido. Ahí es volteo a la main. Espera, espera, espera. Ah, ¿sertó? ¿Es muerto? Ah. Tengo el tanque de la main. Sí, tenés mucha gente. Mucha gente. Subió el techo, Riffo. No, no pude. No sé qué. Se van a buscar atrás. Son dos, tres ahí. Nacho, tomá a ese agustito. Perdona. La bandera peleen, gente. Esa bandera baja rápido, gente. Pablo, lo busca el tanque. Quédate ahí. Ah. Me pegué una. Bien. Tienen dos. En el medio tienen dos. Todavía tienen dos. Me bajó el chopper. Vamos, gente. No. Está el tanque en nuestra main. ¿Qué? Lo vi. 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 Ah, está el tanque en nuestra main. Lo vi. Tiene dos. Ahí está, lleno abajo. Nacho, agarrate ese agustito, poche. Aguanta, Riffo. Espera, espera, espera. Espera, espera. Me tiró otro el chopper, a ver. Tiene otro el tanque. No puedo salir de fondo. No, te tiene la... No, te tiene la... ¿Qué se hizo el tanque? Mataron. Tenía otro, pero está reparando, seguro. Matá. Eso lo voy a buscar. Uy, ya lo lo saco, le saco por atrás. Tiene, tiene sublime. Me pegó el chopper. No, quedó. 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 No, que mentira. El tanque sigue ahí hasta rato y no la mataría el chopper. Ay, quedé vivo, boludo. Voy a ver. Pero ellos como están en la bandera todo el tiempo tomando... Comando. Andrés, no usé este. Andrés, Andrés, toma este. Andrés, Andrés, toma este. Ah, hace rato que está ahí. Nacho, tenemos el tanque. Hace rato que está ahí, Gaya. Nacho, usa ese. Andrés, eso. Le pegué una, eh. Y voy a la main, en la c*****. Sí, vayan a la main porque el tanque está en la nuestra, boludo. No va a estar bien defendido. Salgo con Bull, me quedo en el Andrés. Salgo por el chopper. Vale. La main tiene que estar comando más por ahora. Nacho, pero el autito, el autito, pocho. Ahí está en frente tuyo. Espera, 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 espera un poco. Porque es de ellos. Auto a la main. Sí, sí, estoy en el auto. ¿Sigue poteándolo? Sí, sí, para que tengo la que potear la main. Te pegué con el chopper al tanque, pero no callé. Dos en la main nuestra, más el tanque en la main de eso. Ahí va a cortar el comando nomás y el chopper. Nooo, se prendió su ultima subvie detrás de la c*****, hermano. Ah, no pude, no pude. Baje a uno. Andrés, bancala, 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 bancala. Te va uno más, te va uno más. Usa los autitos, Nacho, te puso por la cara de acá. 1, 2, 3, Andrés, eh. Y el chopper. Baje a uno, queda otro. Gravity también, otro más. No, no, están todos en la main ch*****. Bajaron ch*****, no va a ir. No, no, no. Baje a uno. Queda otro. Ever es tuyo. ¿Estás muerto, Andrés? No. Ahí te poteo, bancame un segundo. Tiramos otro en la bandera si aprovechamos. ¿Qué? ¿Despedilo? No, no, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Usa el de ellos. Ahora sí estoy. Ah, tira antena ahí. Derroté. El tanque sigue ahí. Ahí está, amiga. Estaba contra la chapa. Me bajó el chopper, eh. ¿Qué? Al infa ese que pasó por el lado. No, no podés conmigo, hermano. Defendés. Estoy muerto, ¿eh? Deposteame acá, Nacho. Atrás de la chapa, al norte, al de izquierda. Espera que estoy muerto. Me escondo acá. ¿Por qué me escondo? Lo maté, puto. Pero van a tener en la main para acá. No, no. Lo hice humear al tanque. Lo hice humear. Lo hice humear. Un auto al medio ahora. Bajemos ese tanque ahí y vamos a llegarle. Si no me baja el chopper, la hago mierda. Hagan un C4 de última. ¿Me sigue poteando el 2, Nacho? Tiene uno para atrás encima. Andrés, anda al medio con un auto. Espera otra. Espera yo. Espera yo. Espera yo. Ahí está. Dale, amiga. Pasá, pasá, pasá. Varios autos están buscando el sofá, ¿eh? Quedo atrás, chabones. Quiero tener ingenieros. ¡Ah! Me robé la última. En la main tenía el commander y un infa. Commander y un infa. Por ahora. El chopper no se anunció. ¡Se chocó el chopper! ¡Se chocó el chopper! ¡Qué! ¡Grande tengo la pija! ¿En cuánto sale el chopper, Héctor? No, no me roto. No, recién este segundo. Cuando se abonea Piki, tira. Bien. Pues hay cosa, avísame, ¿eh? Piki, no. No sale. No sale todavía. Piki estaba en el chopper. ¿Listo? Vaya al medio, loco. Sí, sí. Ahí voy para el medio. Ahí voy para el medio. Sí, pero no sé quién es la Piki. No sé quién es la Piki. No sé quién es la Piki. Sácalo vos. Un escuadier que vaya al medio ahora. Ahí voy yo voy. Sí, sí. ¿Tenés auto? Te moro. Bajele detrás. Al chopper le cae el arco. Y está saliendo. Ahí lo bajé con el arco. Lo bajé con el arco. Lo bajé con el arco. Hay poca gente en el medio. Los dos. Están en el techo. Lo cambiamos, doctor. No, no me interesa la main. Sí, sí, sí. En el techo los dos, ¿eh? Yo necesito que tomen el medio para garantizarlo. Yo me fui a propósito de la patrón. Gana tiempo, mira. Me están viniendo a buscar dos, boludo. Por eso, gana tiempo. Con un lazo. Mete el tanque, Pablo. Sí, sí. Pará, pará. Bien. Esperándola ahí, boludo. Ever campeón al chopper para que no salga de vuelta. Ah, no veo en el mapa de mierda este. Mirá. No llego, no llego. Papá. Sangrado y chopper. Vamos a dar la vuelta. Baje el chopo. Bien. ¡Ey! No cometamos los mismos errores. Ataquen. Sigan atacando, boludo. Hay un tipo en el medio todavía. Podemos aguantar. Están arriba los dos. En el medio hay dos. Ahí mate a uno. Uno murió. Queda otro. Ah, todavía queda vivo, boludo. Ahí baje a otro. Listo. Está limpio. Vamos a plantarnos. Vamos a plantarnos. Estaría bueno que un escondido siga mandándose. Porque sea para ganar tiempo. Sí, sí. Vamos a plantarnos. Auto, tanque. Ahí boludo. Yo bloqueo el auto. Hay un auto. Ahí boludo. Que el auto quedó a uno para el medio. El auto pasó, boludo. Listo. Tanque es tuyo. ¿Dónde iba? Bien, papá. Ah, tuvimos la misma idea. No se asusten y salgan todos. Yo guardo el arte para el chopper, Héctor. Es como el tacto le cargará avisándome que yo le tiro. ¿Querés zupin el coso? Otro, otro. Otro, otro tanque más. Otro, otro más. ¿Dónde están los que están en el medio? Otro, otro más. Que va a zupin. Uh, boludo. Nos están atacando en medio. Detrás. 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 Baja chopper, baja chopper, baja chopper. Héroe, héroe, héroe. Héroe, 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 héroe. Tanque, pero no puedo joder. He tirado el chopper, eh. Acá también. No me rates Riff, así no se entusiasma y no salen conmigo. ¿Quién? ¿Mata, mata, mata? El tanque lo bajaron. Acá lo bajó el arte. Ay, no. Se me siente cagado todo. Viene para el medio. De cabeza para el medio. El auto no sé quién es, pero gana tiempo, amiga. Sí, sí, sí. Tengo dos tipos acá. Guarda, guarda, ya que puse mina. No la veo. Ahí al frente y al costado. Al costado a la derecha. No, el Lexus se cayó. ¿No hay uno ahí afuera? Juanchita. Juanchi. No importa, sigan jugando. Nooo. Alguien está viendo mi transmisión viejo. No hace falta gente. Chopper, chopper, chopper. Le tiré al auto al dejo. Bien, bien, bien. Vos fiscate, el otro no se rompió. Bangemosla, así la ganamos. Dale, dale. No importa. Porque yo me bajé. Auto, auto. El auto se pasó pero derechito hasta la main, boludo. Cuidado, chopper. Te va a dar la cara a tirar un auto. No, no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Va a mover. Avesame si no podés. Primero baja el chopper. No, tiró otra chopper por las dos. Listo. Vamos a ver. En la main está ese solo. Listo, listo. Listo, la main. Listo, la main. Listo, la main. Listo, está limpia. Ey, me dejaron solo el medio. Llegó gente. El chopper está por salir. Si, si, si. Vamos, vamos, vamos. No, el alto es donde cae. No, el alto es donde cae. No, el alto es donde cae. Están tomando el medio. Están tomando el medio. Vamos llegando. Algo está arriba. No, ha llegado uno. Sí, estamos en el medio. Llegó un auto, Evere. Acertadito. Bajé dos. Auto para la main. Se está parlando el auto. A mí se me salió ya todo entrando. Dale. Lo cagé tiro al auto, pero no llega a matar. Cuatro en la main. No, cuatro en la main. Cuatro en la main. Cuatro en la main. Tanque volvé y salga uno más en la main. Cuatro eran, boludo. Ni bien salgo, tiro antena. Están todos a T. No, no, defiendan la main, boludo. La main, boludo. Están en los autos. No, 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 defiendan la main. Nos quedamos en el medio, chopper. ¿Qué? Mirándeme, pero ya está en el auto. Pobre. Deciden que la limpian. Bien, la main ya está controlada, ¿no? Más o menos. Agarren autos y vayan para la main. Está lleno la main. Sí, ya agarró una... Pero no me estás espoteando a nadie. Espera, espera, que estoy... Espera. El tanque está recolgado conmigo. No lo veo. Me bajaron ahí. Perdemos la main. Chopper, ¿la puedes limpiar? No, 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 no. Son tres en la main. Perdimos la main. Chau, chau, main. Estamos cerrando en el medio. Vuelvan a la nuestra que está más cerca, dale. Tengo un auto en el medio. No, no la pude defender al mucho. No, no la pude defender al mucho. Tenemos el chopper arriba igual, de ahí tranqui. Ahí, Héctor. Sale el desho. Está saliendo el desho. No va a seguir, Héctor. Ya sé que no. Estoy yendo también, estoy yendo. Pero es mejor nuestra main, diga. Bueno. Bien, Héctor. Bien, bien. El nuestro también cayó. De até los tres, tengo el tanque más. Vayan conmiga. Tiro arte al chopper cuando salga. Apuremos, ¿no? Porque nos están pusheando en el medio. ¡No! Defenda en el medio, defenda en el medio. Ah, atrás mío, un auto, eh. Cuando despaunea a Dillon. Ya tiré Arti por los dos. Los que están en el medio, en el medio están, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Me bajaron en el medio. En el tanque, ojo. Esperemos que el Arti caiga al chopper, eh. Tiene uno el tanque, no importa. ¿Dónde está el tanque? En el medio. Pero ya acá. Espere que se muerde, se muerde. Sí, ya cae, ya cae. Me giro antena. El comando al tanque arriba. Cheo el tanque del negro, no puede ser, boludo. Tanque y perdemos el medio. Chau al medio. ¿No tenemos bandera? ¿No tenemos bandera? No. No. No, mira este que está acá. Bajeado con GL, ojo. El tanque pro era... ¡Pu-pu-pu-pu-fis! No, me salieron como ahí. 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 Ah, se perdió, boludo. Mal ahí. Vale. Vale. Eh... Mira, le blanqueamos la mench. No sé qué pasó. Aluciné que atravesé el tanque y se perdió el medio. Lo blanqueó. ¿Cómo me blanqueamos la mench? ¿La teníamos? Sí, sí, sí. O vamos un poco relajados igual, eh. No, el tema es que cuando... Siempre que decimos cuando hay gente la mench nadie se suicida, boludo. Claro. Los ataques no... Los ataques no hay que dejarlo. O sea, hay que dejar los ataques, boludo. No, es que estábamos en el medio, me parece que no. Con la ventaja que tienen ellos, tenemos que jugar a la... Tenemos que jugar a hacer cantidad. Si uno quiere jugar de combi, yo voy de infa porque estoy estresado mentalmente, boludo. Si están atacando entre seis, tenemos que dejar de combi. Dale. Eh... Yo voy al tanque, entonces. Dale. Vale. Eber, la misma. Si. Ni lo dudes, limpiamos el mail que suicidas. Che, pongo mía acá en la mail. Dale, al chopper. Poné una por ahí cerquita de sí. Si salís mal, salgo, Vector. Ah, somos muy bien. Ok. Hacé patrulla, Juanchita. Ya. Ya vio ahora para que no se me... Está alivio. Déjame el rápido este. No me toquen este rápido. Ya más o menos realmente por acá. Hijo de puta, ni me espotea, oye. ¿Qué dice el chopper? Ya está en la bandera, la... Sí, güey. El chopper está saliendo. Nacho, ¿se mató el chopper o...? No, está saliendo, está saliendo. No, está saliendo, está saliendo. No te quedate. O sea, el tiro el TV. Tiro al medio, seguro. Se mató un mal. Tiro al medio. No hay nada. Tiro al medio. Tiro al medio. Ay, me sacó un auto, los mataron de coca. ¿Dónde se la, pero no se la? Uh, ojo Rifo. Subo. Y que va. está tirándose para atrás salen con vos Riffu, cuidado sacaste toda la vida Riffu perdí que pasó Riffu, que pasó Héctor ah no, perdimos nadie pero que te hace es difícil imposible viene un auto pero perdí que echa el chop está atrás ahora vamos a seguir tiramos un auto en la main se va a buscar Héctor el chopper ¿quiénes son los chopper de ellos? tenemos gente cerca de la main Pablo si, si, se están suicidando por ese el chopper es Vicky, se cayó el chopper lo tenemos frente ¿como está la main? ¿hay mucha gente? si, bastante 4 segundos son 2 spot son 3 ahora hay en el anterior mucha gente en la main mucha gente en la main mucha gente en la main asalto, apoyo mucha gente en la main vamos a mantener van a tener van a ir de refu bajé a los dos jugué al ardi está aliente la main me suicido con refu está limpio, está limpio hay uno la main no es esta empecemos a atacar un poco hay dos ahí en la main hay dos hay dos matías 3-3 hay una banda en la main no, 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 es una locura no, 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 es una locura van a ser 4 en un momento bien, bien no puedo matar un tipo de auto dos en minas, dos, dos tú eras, Juanchi fuera eh, que estamos atrás sigue spot, sigue spot si, mucha gente en la main me va a parar viene el tanque eh pero tia boludo le voy ya no, no, voy a arrucar la main tiene su tanque matense los que están en sus main la main nuestra matense boludo no, vamos al medio vamos al medio aguantame el refuego le queda uno del tanque no, baje el tanque 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 pará, pará, pará pará que tengo mucha gente en la main el tanque se la panara si, ahí te ayudo no 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 no, no tengo no, me mataron afuera ya cae ya cae el refuego lo tiene que matar si o si la main nuestra la main nuestra la main nuestra no tiene banderas la main nuestra no tiene banderas no boludo pero hay que limpiar la bandera nuestra la main de ellos hay alguien uno por uno gente despacio le bajaron la main la main nuestra vayan rápido la main nuestra salí la de ellos esa no tiene banderas gente no te desesperes no se boludo no hay nadie no hay nadie no es la barriga no hay nadie el chopper esta vivo o muerto? esta vivo ahi hay uno si recién llego el auto tirale al chopper no te vas a poder hacer nada que hacemos nos plantamos un poco hay que romperle las cosas si bajamos el chopper no sale si bajamos el chopper no sale donde esta Pablo el auto de ellos? lo que mas nos conviene ya se murió se murió ah no sale hay gente agarra en auto si 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 completo todo tirale al pito al main se rompieron las cosas gente la main ahí salgo yo para romper mas otras claro tenemos el sangrado asi que quiero ganar con banderas el nautito y azul voy al anterior donde se arreglen aca? rotar eso palpele la otra perfecto aguanta voy a romper el escam voy a romper el escam no me acuerdo no se para que se tiene en medio mucha gente en medio son 3 autos hay que se tiran al chopper no mucha gente en medio donde estan todos estan todos en medio perdemos el medio noooo no 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 no! no 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 no! si le volvon capro Nos fuimos todos en autos y... No tengo antenas. ¿Por qué se asuntó un A.O.? Déjeme a mí, pedí que roten. Encima no me rotaron. Tirá un auto en la media de ellos. Vamos a rebotar al medio, vamos a rebotar al medio. Están tirando a la media de ellos, eh. Tienen tanque ahí. ¿Qué es el de la media de ellos? Ahí, Nacho. ¿Vos estás muerto? ¿Dónde está la bandera? Uh, tenemos gente en la bandera. Nacho. ¿Verdad que hay gente en la bandera? ¿La defienden? Sí, ahí ya llegó otro. Acá tú y yo. No tengo nada. Tengo todo roto. El tanque en la posición de siempre, la de hoy. Sí. Autochipre. Ya cae ese Risen. Hay que matar a ese tanque. El chopper sigue vivo, ¿no? Sí. No, no, conmigo no. Conmigo no, defienden. ¿Qué hay en el nadie? No, no. Me va a dar la vuelta una autista, pero maté. Bien, miga. ¿Ustedes están con la Main o sea con la Main? ¿Ustedes? Ahí hay un tanque. Perdemos la Main de ellos. Perdemos la Main de ellos. ¡Se obtiene la Main, boludo! ¿Qué pendejo? Bajo uno. No, la bandera está todavía bastante alta. La bandera muchachos, al tanque le queda uno ¿Estás atrás, guacho? ¿Estás aquí? No, no, son dos, todos salieron Bien, están cerca de su panchero Si no perdieron ¿No pudieron con el medio? No, salieron dos Se chocó el chopper Se chocó el chopper Baje a uno acá a la main, creo que... Creo que... ¿Tenés Arti y Pablo para el chopper de ellos? No, no, no tengo Si no sale, si tenemos un main Ah, ahí atrás Llega un auto, están rompiendo todo ¿Ustedes están rompiendo las cosas? Sí, salió el auto Tengo uno acá, ¿eh? No tengo bala, boludo No, no, no me puedo botar Anda a la puta de puta Levanta Sí creo que hay el commander, ¿eh? ¿Y lo hago? ¿Qué hay? ¿Cómo está el medio? Está lleno Ahí bajé el commander, tengo gente otra vez Ah, la main, la main, la puta madre Hay un tipo arriba Espoteen todo lo que vean, boludo Está muerto Sí, pero digo a ustedes No tengo nada, boludo No, pero le digo a la infa, boludo Que espotee A ver cómo está la cosa Porque si no sabemos dónde están No nos sirve El frente, el frente El frente, calla Bien, tenemos el medio Defiendan la main Miga, hay uno ahí adentro Son dos Defiendan la main, ¿eh? Ahí tiene bandera ¿Tienes el medio, amiga? No, no, no ¿Quién es el médico? Ah, Pablo No sé cómo llegué acá No sé cómo llegué acá Pero bueno, llegué acá Mancala 8 Sí, estoy listo Tuviste a hacer escuadrillas De última me rotan De última me rotan Haber rotado, ¿eh? Queda uno atrás ¡Ah! ¡Boludo! ¡Boludo! Te va a salir uno solo nomás Dale, dale, rotemos ¿Queda gente? Sí, dale Queda uno Me vienen a buscar, loco Echa conmigo Spot Pablo cuando pueda Me viene a cagar aquí ¿De este lado está? No, me la destruyó alguien No, me la destruyó alguien No, me la destruyó alguien Nos vinieron a tomar la bandera, gente Son dos No, no, no Pero están ahí tres Ahí en la main de ellos No, gente Ahí Nos están tomando la bandera Riffo Tiré granada a la bandera Ah, es increíble, boludo No A ver, matame ¡Ah! ¿Dónde están, boludo? Están ahí atrás Están las delanteras Ahí están las coñadas ¿Qué? 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 ¿Te vas ni a vos, no? Están todos en la main ¿Dónde? ¿Nos flanquean la bandera? ¡Ah! No se le puede pegar nada yo, boludo ¿Nos flanquean la bandera? No, 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 ahí baja uno Queda otro más Ahí está, la defendimos, eh Queda más gente igual, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está la última Habría que avanzar Que uno avance y demás Defendemos, boludo Ah, no, está la verde Hay que por ahí sangrar Corrompieron todo otra vez No tiene bala, esta mierda, boludo Nosotros estamos rompiendo, ¿verdad? Caen en el medio Sí, sí, estamos rompiendo Su antena está... No, su antena está alí Está viva, boludo Ah, está el autito ¿Hay nada en el medio? Su antena está... Un spec-up, gente Ellos juegan con antena y nosotros no Olvidaste Nosotros también, a matar Las respanas también Seguís poteando Ah... Me mataron, me mataron Entra la bandera Sí, están abajo ahí Ay, me bajó, boludo Hay dos en la bandera ¿Tenemos el medio, eh? Perdemos Perdemos Nadie salga acá Obvio, obvio, obvio Listo, obvio Los del medio son más sencillos si pueden Para porque la main hay que defenderla Sí, sigate derecha Nos quedamos en el medio Ahí, boludo No, no, la toma, la toma Nos quedamos en el medio, boludo No, no, la toma Nos quedamos en el medio, boludo Tienes que bajar Eh... Me quedo vivo acá No, no, no ¿Tiene en el medio? No, 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 no Polían la bandera, polían la bandera Polían la bandera, polían la bandera Y su chopper sale encima, eh Ay, no llega a levantarte, pocho No tenemos auto acá, boludo Acá viene el sarty, acá viene el sarty Tienes el squad leader Ah, boludo Carajos, entran la parte ¿Tenés auto, Pablo? Entran la parte No lo tengo Ahí tengo, ahí cargo Ah, pero Dios Ah Nacho, entrá la parte Acá hay auto, acá hay auto, pida Ahí tengo Se vienen todas, toma el medio Sí Y su chopper sale y no hay nada Sí No tengo auto a mano ahí, Héctor ¿Qué hay en la MEC nuestra? No No se vaya todo el mundo del medio Porque la pelota es el segundo Está el commander, hermano Yo voy a ayudar al ataque, boludo Ellos tenían roto las artillerías Hay gente en el medio Lo demás de final del medio Lo demás de final del medio Que te acaban No Yo quedé vivo No, 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 no Uy, estoy tomando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya quedo vivo ahí, para levantar el Buen día o no Ah Ya estoy Yo estoy vivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La tira burbuja esa no le podía pegar a nadie Sí, era tira burbuja, boludo Sí, era mierda Pero le hicieron bien porque su escuadilla se quedó ahí cerca de la antena, entonces la tenían siempre andando y peleaban ahí con la antena arriba, boludo Diga lo que diga Nacho sobre el ping pocho, juega mucho, realmente juega muchísimo Porque esa situación en la main no hubiera durado tanto Ah, sí, es verdad Porque yo con el autito lo tenía tiros a tres y los dos y dos se me escaparon Ah, faltó poquito Nada Mapa Sí Nada, se nos jugó Una más, mira, somos nueve, boludo, somos nueve, boludo, juguemos, dale No, o sea, yo me he dado Gente, somos nueve, otro mapa Gente, somos nueve, otro mapa No, 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 no No quiero jugar más No quiero jugar más Pero el balance general perdimos, boludo, juguemos una más No, nada Merecida derrota en el balance general No Vieron que le dije que teníamos que irnos Y no, porque ellos sean buenos Es que son, realmente no son buenos, boludo No son buenas, vieja Hoy estaba mirando el stream de, como es de Gravity y más dos, boludo Y ahora resulta que te tiraba y te bajaba la cabeza, boludo Me estamos perdiendo ¿Qué problema es eso? El tiempo...